Que no se acabe la raza de a caballo, hay mucho menos mi deporte querido La charrería en la sangre yo la traigo, pues la practico con gusto desde niño Hoy muy contento canto felicitando, al compa Alfredo Alanice su apellido La Virandilla es el canal 34, ahí se refleja mi México querido Que vive el hombre que porta el traje charro, y en su caballo lienzo se ha recorrido Laura Primera el desfile encabezando, hermosa reina en su tornillo va montando Con mucho orgullo siempre representando, a la belleza de la mujer a caballo Y un saludo para estos grandes charrazos Arsenio Leal, Carlos Maurer, Alejandro Murat, Ricardo Ailar, Alejandro Flores, Napoleón Lara, Héctor Guevara, Jaime Castruita, Don Javier García Sánchez y Don Braulio González A rapazornio lo vemos ya calando, en su piolín mira que surcos va dejando Al buen nervilo con su soga pialando, con Juan Soltero y el toronjo acompañado Mira no hay Chávez, novillos derribando, pura redonda con ese fuerte caballo Con un catorce le contestó Alejandro, Quique Canales gran charrazo va cerrando La locibe, la jinete muy jugado, en los cajones ya su todo preparado Se abrió la puerta, miren que fuertes reparos, cruzó la pierna con el préstale en la mano Llanito Acedes la cabeza al asado, y un buen remate en el fiel se ha realizado Pepe Sanferio al toro está estirando, felicidades la ternan concretado Fuertes reparos la yegua le ha aventado, Javier Martínez la pierna le ha cruzado Astro Ramírez, tres manganas cuajando, los estirones han sido cuadrileando Toño Gutiérrez en manganas a caballo, buenos remates la yegua derribaron Guillermo Sánchez es el famoso aplauso, hermoso paso la yegua reparando Yo les recuerdo mis queridos hermanos, que la charrería se ve mejor desde la mirandilla Finca La Nopalera, el lugar de tu sueño Enclavada en San Nicolás Tecomatlán, municipio de Ajacuba A tan solo 30 minutos de la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo Finca La Nopalera cuenta con 4.500 metros para ser sede de tu diversión Contamos con una pequeña capilla, juegos infantiles, amplio jardín, kiosco, explanada, tiendita Amplios baños, hoyos para barbacoa, asador, amplio estacionamiento, caballerizas, ruedo de entrenamiento En fin, tu solo di que evento quieres realizar y ponle fecha Porque nosotros tenemos todo lo necesario para hacer tu festejo inolvidable Cuidando todas las medidas sanitarias y cumpliendo con lo más importante Un lugar al aire libre con todas las comodidades que necesites Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad Máquina 501 La que corrió por sonora, por eso los diarroteros, el que no suspira y llora ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal familia y amigos charros? Como siempre es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a su programa Desde la Mirandilla. El día de hoy en la emisión 298. Muy emocionados ya que estamos a punto de cumplir nuestro sexto aniversario. Pero el día de hoy les vamos a presentar el torneo Niño Emanuel celebrado en Belén. En donde vimos participar a 42 asociaciones coronándose campeón regionales de Texcoco. Así que vamos a revivir estos grandes momentos porque recuerden que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla. Si no me quieres hablar hazme una seña siquiera, hazme una seña siquiera con tu modo de mirar. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo pide pelear un oso, ¡ay, ay, ay, ay! Con una garza morena, que haciendo el hombre vicioso aunque la mujer sea buena No hay bocado tan sabroso como el de la casa ajena Amigos muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión donde les presentaremos como ya es toda una costumbre en el inicio de cada año, el tradicional torneo Niño Emanuel, que inició el viernes 1 de enero en su sede permanente, Lienzo Charro, el Herradero de Belém, Estado de México. Asistieron múltiples personalidades y dio la bienvenida don Eduardo García Jiménez, presidente de los Charros de Belém y gran organizador de este evento, que a pesar del accidente sufrido en el mes de noviembre, sigue recuperándose satisfactoriamente y no interfirió para que organizara un excelente evento, reuniendo 42 equipos a lo largo de cinco fines de semana. Y por primera ocasión, en las tres ediciones que se ha llevado a cabo este gran evento, se realizó una gran final con los mejores cinco de la etapa eliminatoria. El encargado de inaugurar oficialmente este gran evento fue el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de México, Juan Carlos Cáceres Carranza. Y nos vamos con el equipo que clasificó en el primer lugar. Nos referimos a Rancho La Pilarica, que participó el 30 de enero en la charreada matutina. Y es precisamente el dirigente de este gran equipo, David Oñate, quien presenta la cala de caballo, logrando que su cabalgadura dejara 10 metros en dos tiempos. Como podemos apreciar, el primer lado fue calificado de tres, ya que no despega en un solo momento la pata que le sirve como pivote. El segundo lado fue de dos, los medios como estamos viendo, de un solo tiempo para que también acumulara dos puntos por cada uno. Para llegar a 36 y con tres de infracción, iniciar con 33 puntos. No hubo suerte en los piales para Jorge Loza, pero en el coleadero acumularon 73 puntos. Iniciando Sergio Naveja con redonda derecha de 12 y 33 en su haber. Y Miguel Naveja fue el mejor del equipo al acumular 35 puntos, también luciéndose con esta redonda derecha de 12 puntos. En la jineteada de toro, Luis Mendoza aguantó bien los fuertes reparos, saliéndole a una mano, bien apretado de las piernas, logrando clasificación de buena para obtener 20 puntos, tres por su manera de montar y uno más por bajarse sin ser lazado para 26 puntos. En el lazo de cabeza, Jorge Loza acumuló 30 unidades, ya que cuajó única y exclusivamente los cuernos. Humberto Ávila presentó con remate de contraviento, con mucha suerte de que no se le cayera al momento de rematarlo y a pesar de que se le empezuña con la pata izquierda, logra cuajarlo y acumular 29 unidades. Hasta ese momento llegaban a 191 puntos, mientras que Alexander Moreno, oriundo de Santo Tomás Hidalgo, logró 20 puntos de la jineteada de Yegua. En las manganas a pie, Humberto Ávila sabía que ocupaban por lo menos dos para darle confianza al equipo y así buscar su pase a la gran final. En la primera oportunidad la presenta de rodada, dedicándosela a su esposa Fernanda y logra derribar para obtener 22 puntos. En la segunda, presentando de Morena, acumula a la base de 12, 9 de floreo y uno por chorrear y derribar alrededor de los cuadriles para 22. Y con 4 de tiempo llegaban a 48 unidades, acumulando hasta ese momento 259. Por lo que Joaquín Peña Valenzuela, una vez más demostrando su gran calidad de manganador a caballo, logra la primera rematando de máscara para 22 puntos. Como podemos apreciar, su caballo se presta perfectamente para el floreo y remate, pero no para estirar, lo que ocasiona que tenga uno de infracción y en la segunda oportunidad acumula 25 puntos y con 2 de tiempo llegara a 49. Y Giancarlo Moreno cerró con paso de la muerte de 21 puntos y así la pilarica clasificó en primer lugar con 329. Y en segundo lugar clasificó la Concepción de Zapotlán del Estado de Hidalgo, de Don Félix Chávez, que presentaron en la primera oportunidad de los piales a Gorgonio Rodríguez, que logró pial de piquete que parte de 22 más uno de canilla y uno por llevar todas las vueltas excedentes en la mano izquierda para acumular 24 buenos. En el coleadero lograron 77, siendo el mejor José Ruiz, que a pesar de tardarse en agarrarle el rabo, logra derribar al toro entre los 50 y 60 metros para acumular redonda derecha de 12. En la terna en el ruedo, Fernando Pérez logró el lazo de cabeza en su primera oportunidad con uno de tiempo para acumular 29. Y Joel Gómez se lució con el remate, que a pesar de que se queda sujeto del yacimiento de la cola, no cae y por lo mismo acumula 31 puntos. Mario Villaseñor una vez más se luce en el jineteo de Yegua, aguantando los reparos del fuerte Potro, teniendo base de 16, más 3 por su manera de montar, es decir, jugándole las piernas, uno por quitar el berijero y uno por quitarle el pretal para acumular 21 y con 2 de tiempo llevarse 23 unidades y llegar a 225. Joel Gómez, hijo, logra en su primera oportunidad rematando de Bigotona, base de 12, 7 de floreo y como vemos, uno más por chorrear y derribar alrededor de los cuadriles para 20 unidades. En la segunda oportunidad hace exactamente los mismos movimientos, solamente cambia su manera de rematar, es decir, derrodada en esta ocasión para acumular otros 20 y con 4 de tiempo llegar a 44 y en el subtotal del equipo 269, cerrando con Mangana Caballo de Fernando Pérez de 32 ya con tiempo para acumular 325 y clasificar a la gran final en el lugar número 2. Y nos vamos con los campeones defensores de este gran evento, los regionales de Texcoco de Don Juan Gómez y Joel Romero, y es precisamente el cachorro Alfredo Gómez quien logra Pial en su tercera oportunidad, remolineado hacia adelante de 20, más uno por Canilla Muerta para 21 puntos. En el coladero acumularon 78, siendo el mejor Alfredo Gómez con redonda derecha de 12, más uno porque el toro derribó entre los 40 y 50 metros y en total logró 32 puntos. Joel Romero aguanta bien al toro y derriba de 10, más uno por distancia y en su total 27. Alberto Ponce aguantó los reparos cubriendo bien el lugar de Miguel Murillo, ya que recordemos tiene una lesión en la pierna izquierda, logrando 28 puntos ya con 2 de tiempo ahorrado en el apretalamiento. La terna en el ruedo fue consumada por Manuel Arellano que presentó lazo de cabeza de 28 y Carlos Rivas, que a pesar de que asegura con Pial del Viento de 13 más 12 su primera oportunidad, acumulan 43 en esta faena, llegando a 196. Debido a que Alberto Ponce tuvo una pequeña lesión en la jineteada de toro, Alfredo Gómez jinetea la yegua cubriendo bien el lugar, sin embargo no le repara, pero acumula 12 puntos. En las manganas a pie, Carlos Rivas sabía que llevaban hasta ese momento 208 y ocupaban manganas para clasificar a la gran final, así que buscó en la primera oportunidad asegurando la faena ya que derribó a poder para acumular 21 puntos. En la segunda oportunidad chorrea y derriba a cuadril por lo que acumuló 22 unidades y se cubrió de gloria ya que con la tercera oportunidad, también de 22 puntos y con 4 de tiempo, llegaban a 277 unidades, ya que por desgracia no hubo manganas a caballo y en el paso de la muerte debido a que los dos jinetes oficiales de este equipo estaban lesionados, José Luis Gurrola entró al quite y vean lo que le sucede. No logra caer bien montado, sin embargo sin pisar, logra acomodarse bien en los lomos de la yegua, cuartea, logra algunos reparos y obtuvo 23 puntos con 2 de infracción para llegar a 304 y así el campeón estaba en la gran final en el lugar número 3. Y el relicario de Chalco que participó el 16 de enero inició con buena cala de caballo de Salvador Jiménez, que a pesar de que en esta ocasión no obtuvo una gran punta como está acostumbrado, sí acumuló 7 metros en 3 tiempos para 3 adicionales. Los lados fueron de 2 puntos cada uno y los medios, el primero de 1 y el segundo de 2 para 30 unidades y con 3 de infracción arrancaron con 27 buenos. Gerardo Milla logra en su tercera oportunidad, Pial remolinado hacia delante de 20 y como vemos sujetando única y exclusivamente de las canillas, acumulando 18 puntos. En el coladero el mejor fue Salvador Jiménez que logró 30 de los 51 que acumularon. Y en el jineteo de toro, Pepe Reyes aguantó los reparos montando a una mano, bien trabado con las piernas y a pesar de eso logra el toro en dos ocasiones descomponerlo y por poco es derribado por el mismo. Sin embargo acumuló base de 24, es decir de excelente, dos adicionales, uno de infracción y con uno de tiempo llegó a 26 buenos. Eric Leal logró el lazo de cabeza de 28 puntos en su primera oportunidad y su hermano Daniel también el Pial de Ruedo calificado de 28 para que así con 56 llegaran a 178 puntos. Samir Jiménez logró 11 adicionales en la jineteada de Yegua por lo que ocupaban manganas y Eric Leal lo sabía por lo que en la primera oportunidad remató de máscara con base de 12, 9 de floreo y uno por chorrar y derribar alrededor del cuadril pero con 4 de infracción ya que como vimos rebasó la línea de los 4 metros al rematar. En la segunda oportunidad logra buscar bien la mangana para otros 21 y con 4 de tiempo llegar a 43 unidades obteniendo un subtotal de 232. Así que Daniel Leal buscó la primera oportunidad rematando de máscara con base de 12, 10 de floreo y 2 de infracción para 20 puntos. Falló la segunda y con la tercera rematada de Bigotona calificada de 25 unidades acumularon 279 y con el paso de la muerte de José Reyes 304 empatando el tercer lugar pero clasificando en cuarto a la gran final. Y cerrando la lista de los 5 mejores que clasificaron a la justa definitiva nos encontramos a los 3 ranchos de Puebla de la familia Osorio donde en el coleadero Emilio Osorio fue el mejor del equipo al acumular 29 ya que a pesar de que se le cayó el sombrero logró redonda derecha de 12 más 1 por distancia con 2 de infracción. En la jinetera de Toro Manuel Morales logró base de 20 ya que como vemos el Toro le presentó buenos reparos. 3 por su manera de montar, 1 por quitar el berijero y 1 por bajarse sin ser lazado para 25 y con 1 de tiempo llegar a 26. En la terna la consumaron de 53 puntos iniciando Ricardo Zamudio Hijo con lazo de cabeza de 29 ya con 1 de tiempo ahorrado en esta faena. Enrique Osorio logró el pial de ruedo de 25 unidades y hasta ese momento llegaban a 168 puntos por lo que apretaron en las últimas faenas a tal grado que Bernardo Petla logra buena jineteada con base de 16 3 por su manera de montar, 1 por quitarle el berijero y como vemos le quiso quitar el pretal, lástima que no pudo teniendo 23 puntos en su total. Enrique Osorio falló su primera oportunidad pero en la segunda con 10 de floreo rematando en esta ocasión de Bigotona acumula 22 y con 1 de la manera de derribar llega a 23 unidades. Repite la dosis en la última oportunidad presentada de máscara y con 6 de tiempo llegaron a 52 buenos. Para que el equipo acumulara 243, Emilio Osorio logra la última oportunidad y con esa sabía que se veían metido a la gran final a tal grado que volteó a la cámara para dedicar esta gran mangana. En el paso de la muerte José Luis González aseguró la faena con 24 unidades llegando a 296 y a pesar de que charrearon el 3 de enero sabían que tenían muchas posibilidades de clasificar a la gran final. El equipo Rancho Sagrado Corazón de la familia Uribe Samperio en esta ocasión no logró su clasificación a la gran final. A pesar de eso destacó Javier Ramírez en su última oportunidad en Piales en el lienzo acumulando 21 puntos ya que como vimos tuvo un adicional por canilla muerta. En el coleadero lograron 64 buenos iniciando Luis Samperio con redonda derecha de 12 más uno por distancia para 13 y ser el mejor con 28 puntos. Mario Negrete no se quiso quedar atrás y también logró redonda derecha de 12 derribada entre los 40 y 50 metros. La terna en el ruedo en esta ocasión no fue muy cara, sin embargo Chico Luis logró el lazo de cabeza de 25 unidades. Javier Ramírez, el famoso gallo, presentó un Pial pocas veces visto. Y los jueces Antonio Garduño y Héctor Méndez nos explican que tiene calificación de 16 puntos ya que presenta Pial del Viento de espaldas al toro remolineando del lado izquierdo y con dos de su primera oportunidad acumuló 18 unidades. Israel Ávila también se loció en el jineteo ya que logró base de 16 partiendo de buena más tres por su manera de montar, es decir jugándole las piernas y uno por el tiempo ahorrado en el apretalamiento para 20 unidades. Por desgracia no hubo manganas a pie y hasta ese momento llegaban a 192. Pero Luis Uribe Samperio sacó la casta en su primera oportunidad acumulando 10 de floreo y como presentó de máscara tuvo base de 12 para 22 unidades chorreando y derribando bien a la yegua. En la segunda rematando o girando en sentido contrario de las vueltas de la reata acumula 16 más 10 de floreo para 26 puntos y se cubre de gloria al presentar la tercera oportunidad de Bigotona partiendo de 14 más 10 de floreo y con dos de tiempo llegar a 74 unidades él solo en las manganas a caballo. Llegando el equipo a 266 por lo que Nabor Hernández se la jugó en el paso de la muerte y a pesar de que logró 29 unidades se quedaron en 295 en el difícil lugar número 6 ya que no clasificaron a la gran final. Pero vamos a un corte y regresamos para disfrutar de lo mejor del tercer torneo Niño Emanuel de Belém Estado de México. ¡Suscríbete al canal! Finca La Nopalera Finca La Nopalera El lugar más sanitizado para tus eventos Nuestros más de 4 mil 500 metros ubicados en San Nicolás Tecomatlán municipio de Ajacuba, Hidalgo, ofrecen máxima amplitud para guardar la sana distancia, pero sin perder la convivencia en tus reuniones sociales más importantes, como bodas, bautizos, primeras comuniones, despedidas de soltería, cumpleaños, videos musicales, en fin. Tú piensa en tu fiesta y nosotros te la organizamos con los máximos estándares de calidad, precio y sobre todo, medidas sanitarias. Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad. Música Música Y regresamos a Lienzo Charro, el herradero de Belém. Música Y nos vamos con la José Eduardo Choa Reyes, que también logró 295 puntos y se quedó en el lugar número 7. Pero iniciaron con Roberto Suárez, que a pesar de que ya estaba cayendo fuerte la lluvia aquel sábado 30 de enero, no fue motivo para que su yegua lograra una excelente cala, ya que a la base de 20 agregó 11 metros en 3 tiempos para 7 puntos. Los dos lados fueron calificados de 3 puntos cada uno y los medios de 1 para llegar a 35 y con 1 de infracción acumular 34 buenos. Mauricio Suárez presentó Pial en su segunda oportunidad, remolineados adelante de 20 más 1 por canilla para llegar a 21 unidades. En el coleadero Roberto Suárez fue el mejor al acumular 34 buenos de los 73 que obtuvo su equipo, destacando con redonda derecha de 12 más 1 por distancia para 13 puntos. La terna fue consumada por Octavio Suárez con lazo de cabeza de 23 puntos y Mauricio se lució en el Pial de Ruedo presentando a la base de 10, 15 de floreo, 2 de su primera oportunidad y 4 del remate de contraviento para 31 y con 2 de tiempo 33 unidades. En las manganas a pie Cuauhtémoc Ochoa falló su primera oportunidad, pero en la segunda ya resplandeciendo el sol en el Estado de México logró base de 12, 7 de floreo y teniendo problemas en la manera de derribar obtuvo 19 unidades. Mientras que en la segunda a la base de 12 agrega los mismos 7 de floreo, pero en esta ocasión presentando de máscara y sí derribando a cuadril para 20 puntos y 39 en sus dos oportunidades. Octavio Suárez sabiendo que llevaban 250 busca su primera oportunidad con base de 12, es decir de máscara, con 7 de floreo pero teniendo 1 de infracción ya que como vemos tiene dificultades para bajar vueltas y derriba en un segundo tirón para 18 unidades. Y en la tercera rematando con desdén en máscara parte de 16 con 7 de floreo para 23 y 4 de tiempo llegar a 45 unidades. Pero por desgracia Samuel Chávez no logra el paso de la muerte y la José Eduardo Ochoa Reyes se queda en el séptimo lugar con 295 puntos. Y ahora nos vamos con los grandes anfitriones, los charros de Belén que preside Eduardo García y es precisamente toda su familia quien participa en este gran equipo. Por lo que no diremos el apellido, solamente el nombre ya que todos son Familia García. Iniciamos con Miguel que presentó base de 20, no tuvo suerte de dejar buena huella de cuartos traseros pero acumuló 2 puntos de cada lado y con 3 de infracción inició con 21 puntos. Gilberto logró en su primera oportunidad Pial remolinado hacia adelante de 20 unidades, chorreando y deteniendo bien a la yegua, luciéndose como siempre en esta faena que es difícil pero a él le sale muy bien. Rodolfo en la primera oportunidad logra media derecha de 10 teniendo algunas dificultades y dos de infracción mientras que Alfredo en su tercera oportunidad aguanta bien al toro, estira y derriba para media derecha de 10 entre los 50 y 60 metros. Le lazo de cabeza fue presentado por Miguel García en su primera oportunidad para 27 unidades y Rubén logra el Pial de 25 puntos ya con uno de tiempo ahorrado en esta faena. Miguel en su tercera oportunidad presentando de máscara logra base de 12, 9 de floreo y uno por derribar al cuadril para 22 puntos y en las manganas a caballo Rubén en su primera oportunidad rematando desde en el máscara de 16 más 10 de floreo pero con 8 de infracción acumuló 18 puntos. Cerrando Benito Landon con paso de la muerte de 22 unidades y así Charros de Belén participó en este gran evento donde se llevaron todos los aplausos en la excelente organización y siendo grandes anfitriones y en la gran final encabezó el desfile precisamente María José Jiménez Alfaro reina de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de México que por cierto hoy lunes 8 es su cumpleaños pero vámonos con los grandes finalistas que fueron Rancho La Pilarica de la Ciudad de México la Concepción de Zapotlán de allá del Estado de Hidalgo y los regionales de Texcoco del Estado de México quienes llegaban a defender el título de campeones del año 2008 obviamente el anfitrión de 5 estrellas Eduardo García Jiménez dio la bienvenida a los 5 finalistas les deseó suerte y agradeció la presencia del público que por cierto fue muy nutrida en esta gran final así pues que la cara de caballo de Mario Villaseñor fue presentada de 27 unidades mientras que Don Juan Gómez se llevó la tarde ya que presentó la mejor cala de esta gran final iniciando con punta presentada de 9 metros en 3 tiempos para 5 adicionales el primer lado fue de 2, este que tenemos sin imagen fue de 3 y de medios obtuvo 2 adicionales para llegar a 32 puntos y con los 3 de infracción ya que Rabió estrelló y abrió el hocico su caballo obtuvo 29 unidades y en los piales en el lienzo Jorge Loza marcó la pauta en la primera oportunidad logró 20 puntos de pial remolineado hacia adelante deteniendo la fuerte yegua que metieron para esta gran final pero Alfredo Gómez de los regionales de Texcoco no se quiso quedar atrás y logró también en su primera oportunidad pial remolineado de 20 puntos así que nos fuimos al coleadero donde por parte de Rancho La Pilarica Ricardo Naveja logró 25 puntos destacando con redonda derecha de 12 más 2 por distancia para 14 unidades su hermano Sergio también logró redonda derecha de 12 con 2 adicionales por distancia pero 22 en sus 3 oportunidades cerrando la tercia Humberto Ávila quien fue el mejor de su equipo ya que obtuvo 36 de los 83 que acumularon en la primera oportunidad redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 y en esta su tercera media derecha de 10 con 2 de distancia ya que cayó entre los 30 y 40 metros para 12 puntos por su parte los charros de la Concepción de Zapotlán Félix Chávez abrió con redonda derecha de 12 puntos para 27 unidades Eliseo Chávez también logró media derecha de 10 con 2 de distancia pero en su haber 21 puntos y el mejor de esta gran final fue José Ruiz quien logró en su primera oportunidad redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 y en la segunda también repitió la dosis con 13 puntos y en la tercera 12 más para llegar a 38 de los 86 que acumularon en esta faena el gran equipo del estado de Hidalgo pero los charros regionales de Tiscoco no se dejaban y Alfredo Gómez acumuló 24 unidades mientras que Joel Romero se lució en su tercera oportunidad aguantando bien este toro y redondeando de 12 más 2 de distancia para acumular 14 unidades ya en la terna del ruedo Jorge Loza logra el lazo de cabeza en su primera oportunidad pero en esta imagen vemos como Humberto Ávila estaba floreando para lograr el pial sin embargo se le revienta el lazo de cabeza a Jorge Loza por lo que Humberto Ávila presentó en su primera oportunidad lazo de cabeza con base de 10, 12 de floreo y 2 de su primera oportunidad para 24 puntos y Jorge Loza no tuvo más remedio que presentar pial del viento de 13 más uno de su segunda oportunidad para 14 y 38 de esta faena por su parte en la concepción de Zapotlán Fernando Pérez logró el lazo de cabeza de 30 puntos y Elliot Vladimir logró el pial en su segunda oportunidad ya sobre el filo del tiempo para 6 unidades por último los regionales de Tiscoco seguían con el santo a su favor ya que Manuel Arellano logró el lazo de cabeza de 28 y José Luis Gurrola el pial de ruedo de 31 puntos para llegar así a 191 por 169 de la concepción de Zapotlán y 160 de la pilarica por lo que Humberto Ávila trataba de buscar la mayor puntuación posible cumpliendo en su primera oportunidad de manganas a pie con 22 puntos mientras que Joaquín Peña Valenzuela la puso cara ya que en su primera oportunidad logró 22 unidades a pesar de tener uno de infracción en la segunda rematando de morena con base de 14, 11 de floreo chorrea y derriba para 25 unidades y en la tercera oportunidad se va hasta la cúspide ya que logra rematando de desde el en máscara de 16 más 11 de floreo 27 puntos y con 6 de tiempo acumular 80 y dejando al equipo con 280 hasta ese momento por su parte la concepción de Zapotlán no se quería quedar atrás por lo que Mario Villaseñor acumuló 24 de la jineteada de Yegua aguantando bien los fuertes reparos en las manganas a pie Joel Gómez solamente tuvo suerte en su segunda oportunidad presentando de morena para acumular 23 puntos mientras que Fernando Pérez en la primera oportunidad no tuvo suerte pero ya en la rematada de morena acumuló base de 14, 15 de floreo para llegar a 29 unidades y en la tercera oportunidad repite la dosis solamente que rematando con desde el en máscara para llegar hasta 31 y con 6 de tiempo acumular 66 unidades y se puso en ese momento a la cabeza con 286 pero los regionales de Texcoco sabían que traían la ventaja a su favor por lo que demostraron temple y en la primera oportunidad Carlos Rivas logra mangana a pie rematada de morena con base de 12, 9 de floreo y uno por su manera de derribar para 22 puntos en la segunda rematando de rodada cuaja bien la mangana y a pesar de que estira de poder logra 21 puntos y en la tercera teniendo una adicional más por rematar girando entre pasada y pasada logra 21 más y a pesar de que no logró adicionales por tiempo ahorrado llegó con 64 puntos a 265 recibiendo como ya era una costumbre la muleta famosa de Eduardo García en las manganas a caballo Manuel Arellano prendió el ambiente ya que con la primera mangana acumuló 23 y llevó al equipo hasta los 294 por lo que se fueron al paso de la muerte por desgracia Giancarlo no logra consumar el paso de la muerte cae en medio de los dos caballos y por desgracia el tercer arriador logra golpearlo y estuvo un tiempo fuera de las competencias quedándose en 280 mientras que la Concepción envió a Adrián García que logró el paso de la muerte de 24 llegando a 310 pero los regionales de Texcoco vistieron de charro a Miguel Murillo y a pesar de su lesión logra consumar el paso de la muerte de 25 puntos con lo cual llegaban a 319 y ponían cara esta primera parte de la gran final sin embargo faltaba la chargada de la tarde que también fue engaranada con el desfile de María José I reina de la Unión del Estado de México y participaron los charros del Relicario de Chalco así como los tres ranchos del Estado de Puebla y nos damos con Salvador Jiménez que presentó la cala de caballo por los charros del Relicario y a pesar de su lesión en la mano derecha en esta ocasión logró base de 20 dos de su primer lado dos del segundo y dos de medios para llegar a 25 puntos por su parte don Enrique Osorio le sacó los buenos este caballo con lo cual inició bien la presentación de su equipo los tres ranchos del Estado de Puebla en esta gran final del tercer torneo Niño Manuel y nos vamos a los Piales en el lienzo donde Jorge López heredero de una gran tradición de Pialadores logra en su primera oportunidad Pial remolinado de 20 más uno por Canilla Muerta para 21 puntos en el coleadero por el Relicario Medardo Vega se lució con 31 unidades destacando con esta media derecha de 10 con 2 de distancia por su parte Daniel Leal también realiza una media derecha de 10 con 2 de distancia pero 22 en sus tres oportunidades llegando así a 99 al cerrar el ruedo mientras que los tres ranchos acumularon 64 gracias a que Enrique Osorio logró en su tercera oportunidad 10 más 1 y su hermano el presidente de la Unión del Estado de Puebla Emilio Osorio logró redonda derecha de 12 entre los 50 y 60 metros y nos vamos a la jineteada de toro del equipo de los tres ranchos donde Bernardo Petla se luce con 20 puntos ya que tuvo base de 14 4 adicionales y 2 por tiempo ahorrado en el apretalamiento llegando así a 125 Ricardo Zamudio logró el lazo de cabeza de 27 unidades en su primera oportunidad y Emilio Osorio consumó la terna con Pial presentado en su primera oportunidad de 26 unidades llegando a 178 pero nos vamos a las manganas a pie donde por los charros del relicario Eric Leal en su primera oportunidad acumuló 10 de floreo base de 12 presentando de morena para acumular 22 puntos y como chorreó y derribó a cuadril acumuló un adicional falló su segunda oportunidad pero en la tercera presentando de máscara con base de 12 10 de floreo y uno de derribar a cuadril pero con 4 de infracción ya que rebasó la línea de los 4 metros Daniel Leal consumó la segunda oportunidad con remate de 16 más 11 de floreo para 27 y 2 de tiempo 29 puntos llegando a 239 y quedando fuera de combate pero por parte de los tres ranchos no tuvieron suerte en las manganas a pie y Emilio Osorio logró la única caballo de 27 puntos y nos fuimos a los pasos de la muerte donde José Reyes no tuvo suerte para el relicario y quedaron en 239 puntos mientras que José Luis González acumuló 24 para los tres ranchos y así llegaron hasta los 245 y como era de esperarse Eduardo García entregó los premios prometidos tanto a todos los campeones individuales como a los tres mejores iniciando con los charros de Rancho La Pilarica que se quedaron en tercer lugar con 280 la Concepción de Zapotlán en el segundo sitio con 310 y los bicampeones de este gran evento los regionales de Texcoco que lograron 319 tuvimos la fortuna de clausurar a nombre del presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de México Juan Carlos Cáceres Carranza mientras que Eduardo García convocó a que el próximo año el primero de enero del 2011 nos veamos en el lienzo charro del herradero para realizar el cuarto torneo Niño Emanuel vamos a un corte y regresamos con los campeones individuales de este gran evento ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Les habla su amigo Memo Musiño Para invitarlos al primer circuito de coleadores Estén atentos a la convocatoria No falten, los estaremos esperando Mi nombre es René Gámez y los invito a participar en el primer circuito de coleadores Estén atentos a la convocatoria Hola amigos, soy Héctor Ruiz Para invitarlos al primer circuito de coleadores en la Ciudad de México No falten Hola amigos, les habla su amigo Darío Flores Para invitarlos al primer circuito de coleadores Ahí nos vemos Finca La Nopalera El lugar de los artistas Para tu video musical, sesión de fotos, cortometrajes y hasta para la escenografía de tus películas En Finca La Nopalera tenemos todo lo necesario para que lo realices en el mismo lugar Contamos con múltiples escenarios para que tus videos y fotografías sean espectaculares No dudes en visitarnos Cumplimos todas tus necesidades Desde un tripié hasta el mejor dron para hacer historia Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad Aunque lo quieran o no Se echaron a ser mexicano Sencillo, valiente, y usado, blanco y agarra mal Yo me siento muy rufano De mi traje nacional Pues el chero mexicano A ver, quiero, como a más A ver, quiero, como a más Y continuamos en Tierras Mexiquenses Para presentarles a los campeones de cada una de las suertes De este tercer torneo Niño Emanuel Y como ya vimos, a pesar de la lluvia Roberto Suárez, bien montado en un excelente caballo Propiedad de la cuadra de la familia Ochoa Logró el campeonato individual de cara de caballo Ya que a la base de 20 Presentó tres tiempos para dos adicionales Y 11 metros recorridos por esta gran cabalgadura Recordemos que el piso no estaba en óptimas condiciones Ya que, como vemos, estaba lloviendo Aquel sábado 30 de enero El primer lado fue de tres El segundo también de tres Como siempre, presentando excelentes caballos El fierro de la señora Hopi Ambos medios fueron calificados De un punto cada uno Por lo que llegó a 35 buenos Teniendo uno de infracción Ya que rabió Pero, como vemos, cejando perfectamente Con lo cual acumuló 34 puntos Y Roberto Suárez, de la José Eduardo Ochoa Reyes Logró el campeonato individual Y a pesar de que el 24 de enero La Félix Flores venía de competir En la gran final del primer torneo nacional De parejas de equipos de Rancho Laviznaga Marcelino Loza no se quedó atrás Y logró el campeonato individual De Piales en el lienzo Con dos presentados de 23 puntos cada uno Para acumular 46 Y llevarse el campeonato individual Y el sábado 2 de enero Participó Charros de Chalco 36 De la familia Boites Y es precisamente Luis Alonso Quien logró el campeonato individual De la faena de colas Ya que presentó en su primera oportunidad Media derecha de 10 Entre los 50 y 60 metros En la segunda redonda derecha de 12 Entre los 40 y 50 Para acumular 13 puntos Y en esa su tercera Se lució con redonda derecha de 12 Con 12 distancia para 14 Y 37 puntos Con lo cual fue el campeonato individual Del coleadero Y en la jineteada de Toro Como ya vimos Alberto Ponce Participó con los regionales de Texcoco Cubriendo bien el lugar de Miguel Murillo Y logró el campeonato individual Con 28 puntos Ya que tuvo base de 20 Es decir catalogada de buena 3 por su manera de montar 1 por quitar el pretal natural 1 por quitar el pretal berijero Y 1 por bajar sin ser lazado Para acumular 26 Y con 2 de tiempo Llegar a 28 puntos Y en el lazo de cabeza Jorge Loza De Rancho La Pilarica Logró coronarse Como campeón individual De esta faena Ya que como vemos Se lució Con excelente floreo Así que a la base de 10 Le agregó 15 adicionales Por todos los movimientos Que estamos disfrutando Tuvo otros 2 por hacerlo En su primera oportunidad 2 más Ya que como vimos Consumó única y exclusivamente Los cuernos Y 1 por ir corriendo El toro y el caballo Llegando así A 28 unidades Y con los 2 de tiempo Acumular 30 buenos Por su parte En el Pial de Ruedo Se lució Nada menos Que Mauricio Suárez De los charros De la José Eduardo Ochoa Reyes Del Estado de Hidalgo Ya que él tuvo Base de 10 También 15 adicionales De floreo Por todos los movimientos Que realizó En corto tiempo 2 de su primera oportunidad Y 4 del remate De contraviento Como podemos apreciar Y como han de recordar En esta charreada Celebrada el sábado 30 de enero Por la tarde Llovió en el inicio De la competencia Pero en las faenas De Ruedo Se mejoró el clima Con lo cual Permitió el lucimiento De este excelente charro Que rematando De contraviento Acumuló otros 4 adicionales Con los cuales Llegó a 33 buenos Y se convirtió En el campeón individual De esta faena En la jineteada De Yegua Mario Villaseñor De la Concepción De Zapotlán Como vimos Acumuló 23 puntos Ya que tuvo Base de buena De 16 adicionales 3 por jugarle Las piernas Durante todos los reparos 1 por quitarle El pretal berijero Y 1 por llevarse El pretal natural Al momento de bajarse Para acumular 21 Y con 2 de tiempo Llegar a 23 Siendo inalcanzable Para los demás Jinetes de Yegua Y en las manganas A pie Carlos Rivas No solamente Se lució En esta etapa Ya que como vimos También en la gran final Logró las 3 oportunidades Con lo cual Se convirtió En el eje Del triunfo De los charros Regionales de Texcoco Los bicampeones Del torneo Niño Emanuel Como vimos En su primera oportunidad Presentó de morena Y derribó a poder Por lo que tuvo 12 de base Y 9 de floreo Para 21 En esta su segunda oportunidad Presentando de rodada Ya pudo derribar a cuadril Y acumuló 22 unidades Como vemos Carlos siempre Se ha caracterizado Por un excelente floreo El cual le permite Acumular 9 adicionales Pero en esta ocasión Teniendo uno Por girar entre pasada Y pasada Llegó a 69 puntos Ya con 4 de tiempo Ahorrado En la faena Convirtiéndose En el eje motor Del equipo Y gracias a Productos Tamariz Podemos presentarles El campeón De las manganas A pie Del tercer torneo Niño Emanuel Y para cerrar Con los campeones Individuales Nos vamos con el equipo Rancho Sagrado Corazón De la familia Uribe Samperio De allá De San Pedro Guaquil Pan Hidalgo Ya que presentaron En las manganas A caballo Al eje motor De este equipo Nos referimos A Luis Uribe Samperio Que en su primera oportunidad Rematando de máscara Con base de 12 10 de floreo Acumuló 22 puntos En la segunda Ya vimos Los 10 adicionales De floreo Rematando de desdén En máscara Con base de 16 Para llegar A 26 unidades Bien montado En este caballo De muy buena hechura Y en la tercera oportunidad Fincaron todas las esperanzas La gran porra Que asistió A esta competencia Presentando de bigotona Y logrando cuajar La mangana Partiendo de 14 Con 10 de floreo Para 24 Y con 2 de tiempo Llegar a 74 unidades Que hasta el caballo Festejó Con un buen relincho Y así pues Que Luis Uribe Samperio Logró El campeonato individual De las manganas A caballo Para Rancho Sagrado Corazón Y hasta ahí No paraba la fiesta Ya que Como vimos Nabor Hernández Logró en su primera oportunidad Con base de 20 3 por el primer cuarto 2 por cuartear a la yegua 3 por los reparos Dejándolo solo Y 1 por bajarse Sujetando la oreja Para 29 unidades Y también llevándose El campeonato individual De esta faena Y para cerrar Con la transmisión De este excelente evento Queremos agradecer Todo el apoyo De la familia García En especial Al presidente De los charros de Belén Eduardo García Jiménez Y su señora esposa Y de verdad Que será para todos Los que integramos Esta producción Un enorme honor El asistir El primero de enero Del año 2011 A la cuarta edición Del torneo Niño Emanuel Un evento Que nació grande Tabasco nos espera Del 16 al 21 de marzo En el Inso Charro De Guimanguillo Para celebrar El campeonato estatal 2010 Ahí nos vemos El campeonato estadounidense El campeonato estadounidense Finca La Nopalera Finca La Nopalera Especialistas En fiestas infantiles Tenemos Más de lo que te imaginas Para tus fiestas infantiles Pues nuestros 4,500 metros Son totalmente Bardeados Y así Tus hijos Están Súper seguros Contamos con Diferentes juegos infantiles Y los mejores animadores Así como Payasos Magos En fin Lo que necesites Para que la fiesta Sea inolvidable Ven a Finca La Nopalera Y haz que el sueño De tu hijo Se haga realidad La Nopalera La Nopalera finca la nopalera el inicio y cierre de una cabalgata inolvidable a ti te gusta cabalgar te ofrecemos el mejor lugar para iniciar tu cabalgata y disfrutar de los bellos paisajes de la tierra hidalguense terminando en finca la nopalera donde puedes descansar tus cabalgaduras mientras disfrutas de la mejor barbacoa de la región y contamos con amplio estacionamiento para tus remolques no dudes en disfrutar un gran paseo con tu familia o amigos o por qué no, todos los que quieras ven a finca la nopalera y haz de tu cabalgata la mejor realidad el sábado 12 de diciembre en exclusivo lugar de la ciudad de aguascalientes se realizó una noche de gala para conmemorar el décimo aniversario del primer campeonato nacional ganado por la escaramuza sanmarqueña de aguascalientes para lo cual asistieron alrededor de 200 personas que disfrutaron de un concierto con la banda municipal para que después se presentara una semblanza de los triunfos de la escaramuza sanmarqueña posteriormente una a una fueron llamadas al escenario las ocho integrantes que dieron el título nacional en 1999 y 2003 así que pasaron al frente Alisma Muñoz de Lira Cecilia Martínez de Lira Yasmín Muñoz de Lira Laura Ibarra Fonseca Carolina Berumen Ramírez Larisa Ibarra Fonseca Rosalba Guerra Ibarra Yuleni Martín Certuche y Alejandra Alonso Ibarra y con la presencia del presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Aguascalientes José Antonio Castañeda y la reina del Estado Fernanda I se realizó un merecido reconocimiento al ingeniero Víctor Muñoz González instructor de esta gran escaramuza asimismo a cada uno de los padres de las nueve integrantes se le entregaron reconocimientos a expresidentes de la Federación Mexicana de Charrería dirigentes estatales como Rogelio Álvarez Villanueva exdelegadas de escaramuzas jueces femeniles y a los ocho caballerangos que tanto ayudaron a las integrantes durante todos los viajes especial reconocimiento se le entregó a Valeria Coutinho Stagpol reina nacional 1996-2000 por el apoyo que brindó durante su gestión también se entregaron los estandartes oficiales de campeonas nacionales 1999 y 2003 a la asociación a la que pertenece esta exitosa escaramuza nos referimos a los charros de Aguascalientes y cerrando con los mensajes del presidente de la asociación don José Luis Osornio así como del eterno instructor el feligrés don Víctor Muñoz González dejaron el terreno listo para la proyección de un video alusivo a la vida de las caramuzas sanmarqueña el domingo 13 en la vía Echarra de Aguascalientes se realizó una feria de escaramuzas donde se entregaron más reconocimientos como por ejemplo a doña Pilar Barba que fue propietaria y directora general de la revista Charrería se hizo el cambio de estandarte de las campeonas nacionales a las actuales integrantes de sanmarqueña quienes se comprometieron a seguir con esta vida de éxitos y por último se realizó la competencia donde ganaron las golondrinas con 317 puntos siendo calificado el evento por la mejor juez de escaramuzas Paola Valencia y cerraron la feria con la actuación especial de las campeonas denominadas Encuentro San Marqueña que fue muy ovacionado por los miles de asistentes muchas felicidades a las nueve integrantes y en lo personal mil gracias por el reconocimiento que me entregaron por la difusión que hicimos de esta escaramuza campeona en el Boletín Charro las revistas Charrería y Lienzo Charro el periódico Ovaciones y por supuesto en este programa no sin antes recordarles que ayer, hoy y siempre la escaramuza sanmarqueña se ve mejor desde la Mirandilla El pasado sábado 6 de marzo inició con éxito el Campeonato Estatal Mexiquense 2010 con sede en el Iénzo Los Tres García del Patrono de los Campeones Nacionales San Martín Caballero donde el equipo Dientes de Leche y el Infantil Categoría A de esta gran asociación se coronaron campeones estatales pero este gran evento continúa el próximo sábado 20 por la mañana compitiendo los tres equipos de Charros de Polotitrán que preside Eduardo Estrada mientras que en la tarde le toca a los regionales de Texcoco la Sacramento Bustamante y San Isidro del Progreso cerrando el día con la Pablo Ramos Isabel Urbán y San Miguel Hila el domingo 21 entran otros 9 equipos en la mañana va Rancho Viejo Villa del Carbón y Santa María Tulpetlac en la tarde Rancho La Trinidad Charros de Chalco y Rancho La Providencia para cerrar con Rancho La Luz Juventino Trejo y La Herradura del Íntimo pero habrá mucho más charreadas así que tenemos cita en el Campeonato Estatal Los Tres García 2010 todos los fines de semana hasta llegar a la gran final el domingo 2 de mayo la selección del estado de Veracruz se llevó el trofeo guadalopano en su edición número 49 al totalizar 249 puntos dejando en segundo sitio a los seleccionados de Tlaxcala con 206 unidades y en tercero los de Guerrero que sumaron 146 queremos felicitar al presidente de la Federación Mexicana de Charrería Jaime Castrita Padilla y al presidente de los regionales de la Villa Carlos Robledo Zamperio por la exitosa realización de este gran evento con el pie derecho inició la gestión de don Héctor López Becerril como presidente de la General Manuel Ávila Camacho de Naucalpan ya que ganaron la charreada de gala que sirvió como marco a la toma de protesta de este consejo directivo con una calificación superior a los 300 con lo cual vencieron a los legendarios charros de Jalisco que preside Salvador Sánchez Sánchez también queremos felicitar a la Cuenca del Pabalopan de don Javier García Sánchez ya que se volvieron a coronar como campeones del estado de Oaxaca pero en esta ocasión con una excelente charreada que solo le faltó un pial y una mangana a pie para ser perfecta sumando nada menos que 442 puntos por lo que ya están clasificados al 66º Campeonato Nacional Bicentenario en Hidalgo Padre de la Patria y Cuna de la Charrería a nombre de la Unión de Asociaciones de Charros de Morelos los invitamos al Campeonato Estatal del 2010 que se llevará a cabo del 13 al 21 de marzo veamos los detalles el sábado inició el Campeonato Estatal de Morelos con sede en el Ienso General Emiliano Zapata de Tlaquitenango donde participaron los 14 equipos federados pero la fiesta morelense sigue pues el próximo sábado 20 será la Feria de Escaramuzas en honor a la Reina Nacional y Soberana del Altruismo Laura Regina del Bosque Reyes mientras que el domingo 21 se realizará la gran final con los equipos que rebasaron los 250 puntos en la etapa eliminatoria dejando para los días 27 y 28 a los charros completos así que gracias a la invitación de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Morelos que preside Roberto Hernández Salgado allá nos vemos y mañana inicia el Campeonato Estatal Tabasco 2010 bajo la organización del PUA Don Manuel Ordóñez Galán y teniendo como excelentes anfitriones a los charros de la Walter Herrera Ramírez de Huimanguillo que preside nuestro ejado Chavo Herrera por lo que el próximo lunes les informaremos quién y cómo logró su clasificación al Campeonato Nacional del Bicentenario Hidalgo Padre de la Patria y Cuna de la Charrería y todo está más que listo para que el próximo sábado 20 de marzo inicie el Campeonato Charro del Bicentenario Ciudad de México 2010 con sede en el lienzo de la Tapatía Casa de los Campeones del 2009 la Metropolitana de Charros donde en punto de las 11 horas será la ceremonia inaugural con la presencia de grandes personalidades inmediatamente después compiten la Metropolitana Tapatío y dos escuadras de los regionales de la Villa para que en la tarde participen los Charros del AVE y San Nicolás Totolapan el domingo 21 entran la Carlos Rincón Gallardo Blanco Rancho San José y la José Becerril Azul para cerrar el primer fin de semana con los regionales de la Jusco Rancho El Tepetate y Charros de Culhuacán les recordamos que este gran campeonato continuará los días 27 y 28 de marzo así como del 10 al 30 de abril cerrando con las semifinales el día 1 de mayo y la gran final el domingo 2 y aprovechamos la ocasión para felicitar al nuevo consejo directivo de esta tradicional asociación presidida por Javier Ortega Basset que tiene como vicepresidente a don Guillermo Musiño García Paco Mendoza es el secretario y don Adrián Rosales obviamente es el tesorero pero con Jesús Mena Sánchez como protesorero Salvador Carmona es el secretario de actas don Benigno Campos es el comisario y el abanderado nada menos que el cazadero Zaid Goldner González de verdad muchas felicidades y auguramos un gran campeonato para la Ciudad de México en este año 2010 y la Feria del Caballo Texcoco 2010 tendrá un excelente torneo charro organizado por Guillermo Bustamante que nos invita a partir del sábado 20 de marzo a este gran evento participando en la charreada inaugural el relicario de Salvador Jiménez Rancho La Pilarica y regionales de Nopala para que en la tarde sabatina entre Charros de Toluca y Rancho La Luz el domingo continúa el torneo con la participación del Centenario de Huehuetoca Charros de Santana y Chalco 36 de don Antonio Aboites para cerrar el primer fin de semana con Hacienda San Miguel y los anfitriones de la Sacramento Bustamante Colín de don Guillermo Bustamante la Asociación Nacional de Charros cuenta con un nuevo consejo directivo el cual inicia sus actividades charras el próximo viernes 19 de marzo por la noche con la coronación de la reina de la decana de la charrería Mariana I mientras que el domingo 21 será la charreada de gala para enmarcar la toma de protesta del nuevo consejo directivo que preside Fernando Rodríguez Medellín quien ha preparado un excelente programa de actividades para este año del Bicentenario la Unión del Estado de Hidalgo invita a la gran final del Campeonato Preestatal 2010 a celebrarse el próximo sábado y domingo en el lienzo de Tetepango participando por la mañana del sábado los Amigos Unidos de Tulancingo los Charros del Piñón y los Hermanos Estrada para que en la tarde compitan el Trébol la Francisco Villa y la Ignacio Méndez el equipo B para el domingo entran los anfitriones del Campeonato Estatal 2010 nos referimos a los regionales de Nopala de Jorge Chávez los Charros del Valle de Tulancingo del Púa Raúl García y los Charros de Tamsa de los Hermanos Quijano para cerrar con la Luis Hernández Ávila Hacienda de Ocotepec y Rivero Hermanos así que Hidalgo sigue con su gran actividad del 2010 con excelente programa de competencias se realizará el aniversario número 52 de los Charros de la Laguna Durango corriendo en honor del famoso cielito lindo Don Pepe Samperio Lepe pero la próxima semana les presentaremos los detalles de este gran evento que se realizará los días 26, 27 y 28 de marzo del año 2010 en el Lienzo Charro de la Laguna en Gómez Palacio Durango allá nos vemos Abril está más que listo para albergar importantes eventos tal es el caso que los días 3 y 4 de abril será el primer aniversario del Lienzo Unión de Amigos de Don Emiliano Luna allá en el Salitre Villanueva del estado de Zacatecas y Don Emiliano ha reunido a 12 de los mejores equipos del país para celebrar 4 grandes charreadas pero de los detalles les informaremos la próxima semana y también informa Jorge Rojo García de Alba que del 9 al 12 de abril se realizará la primera fase del 9º Circuito Excelencia Charra 2010 como ya es costumbre en la Feria del Calvario de Huichapan Hidalgo participando como siempre los mejores equipos del país pero en breve les daremos a conocer el programa completo felicitamos enormemente a Elvia Adriana Ortega Jandet que el pasado viernes 5 de marzo festejó muy a la usanza charra su cumpleaños teniendo como anfitrión nada menos que a Don Alejandro Flores allá en Zumpango Estado de México igualmente felicitamos a Manuel Basurto García Rojas que el pasado martes 9 en el Pialadero de Guadalajara hizo lo propio con grandes personalidades del ambiente charro El Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería que preside Jaime Castorita Padilla así como la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Querétaro se unen a la pena que embarga a la familia Vega Muñoz por el fallecimiento de Gerardo Vega Muñoz el pasado 6 de marzo en la comunidad de Ojo de Agua en el Estado de Querétaro El tiempo se nos ha terminado pero no queremos despedirnos sin antes invitarlos a que la próxima semana nos acompañen en el programa número 299 donde les presentaremos el excelente aniversario número 47 de Los Charros del Pedregal que por quinto año consecutivo lo podrán disfrutar solo con nosotros porque recuerden que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla Esta es la fiesta charra orgullo de mi tierra a donde quiera que vaya a llevar en mi corazón que ser charro es ser mexicano y como México no hay dos bellísima jardinera bellísima jardinera si no me quieres hablar hazme una seña si quiera hazme una seña si quiera con tu modo de mirar ay, 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 ay ay, tira la lanza ay, 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 ay zapatea de bolito Rafael echa de calzado ay, 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 ay yo pide pelear un oso ay, 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 ay con una garza morena que siendo el hombre vicioso aunque la mujer sea buena no hay bocado tan sabroso como el de la casa quena ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay que esta es la buena si señor finca la nopalera el lugar de tus sueños San Nicolás de Comatlán cuenta con excelente clima para tus reuniones las puedes hacer al aire libre o bajo una carpa lo importante es que nos digas cuál es tu sueño y nosotros lo hacemos realidad 4,500 metros para tu diversión familiar o de amistades de trabajo o de esparcimiento no importa el motivo aquí haremos de tu necesidad un sueño hecho realidad si tu evento queda como esperas en la finca de tus sueños finca la nopalera ya te voy a disfrutar la nopalera en la finca y la tendencia no importa el motivo en la finca en la finca la nopalera errada ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahora mis señores! ¡Echenle el alma! ¡Gracias! ¡Gracias! Máquina 501 La que corrió por Sonora, por eso nos garropeó El que nos suspira y llora